Las palmeras en general no matan gente. Es muy difícil que una palmera se quiebre. Es muy raro que una palmera se parta y caiga sobre alguien. Aunque su apariencia es frágil, las palmeras son más resistentes que los árboles de hoja ancha o los pinos. Soportan los vientos, incluso los huracanes y también los temblores de tierra. Y lo consiguen gracias a su adaptación. Las palmeras son menos rígidas que otros árboles. Absorben la energía mediante la elasticidad. Tienen sus raíces más densas. Ellas sacrifican tamaño por cantidad. En lugar de unas pocas raíces grandes ancladas en el suelo, las palmeras producen multitud de raíces más pequeñas. Poseen una base mucho más pesada. Además, tienen un tronco enredado. El tronco de un pino o un roble crece en un patrón radial. Mientras que el tallo de una palmera está hecho de muchos pequeños haces de material leñoso, como los haces de un cable de teléfono. Por eso, las palmeras solo se rompen en condiciones extremas. Y todo se debe a que es un árbol evolutivo. Su madera evolucionó independientemente de otras especies de árboles. Las palmeras renuncian a ramas pesadas para tener hojas grandes. Y por lo tanto, invierten más en flexibilidad. Sus hojas son como enormes plumas, con menos resistencia contra los elementos, con más capacidad de seguir intactas. Los expertos en botánica le llaman a eso ingeniería. Las educadoras sociales hablarían de resiliencia. Me pregunto cómo lo llaman las poetas. El Ojo Crítico, con Laura Barraxina, en Radio Nacional. Hay una palmera que se rompe en la primera novela de la poeta Sara Torres, pero se rompe porque una plaga la ha dejado vacía por dentro, sino sería indestructible. Hay también en esta novela titulada Lo que hay y publicada en Reservo Arbux, una búsqueda, reflexiones sobre las relaciones humanas, sobre las formas de amar, de desear, incluso de despedir. Hoy vamos a hablar con Sara Torres de su debut en la narrativa. Pues vamos a comenzar el viaje entre Barcelona y Asturias con el principio de Lo que hay. Mientras mamá moría, yo estaba haciendo el amor. La imagen me asombra y me perturba. Mi madre se iba y yo me agarraba algo desbocado, que persevera cuando lo que más amamos, lo que nos es más familiar, comienza a suspenderse y ya nos abandona. Estoy intentando contar la historia de una doble pérdida, un duelo doble que ahora se me entremezcla. El duelo es un proceso donde sí hay lugar para el deseo. Ella es el otro lado del mío, el que poca gente conoce. Su presencia agitada y dulce me sostuvo aquellos días. La llegada a una ciudad nueva, la última etapa de la enfermedad de mi madre... Después se fue. Para intentar comprender, la mente vuelve una y otra vez a aquella habitación de hotel y también a su casa, donde pasé unos días tras el funeral. Después de aquello, no la he vuelto a ver. Así son las cosas hoy. No puedo hablar con mamá, tampoco con ella. Mi vida se ha suspendido con la interrupción de esas dos conversaciones. Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas. Esto es lo que hay. Este es el demoledor inicio de la primera novela de Sara Torres. Y lo que sigue es demostrar, de algún modo, que la literatura puede retomar las conversaciones, puede reanudar los diálogos cuando ya no se habla. Sara Torres nos escucha desde la emisora de Radio Nacional en Barcelona. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. Os escucho, además, muy emocionada porque de pronto he estado fuera de la historia y al ponerla en vuestra voz y con esta hermosa canción de Chabela Vargas, tengo el cuerpecito un poco temblando. La verdad, encantada de hablar con vosotras. Igualmente, estás un poco palmera, ¿no? Total. Pero está muy bien porque eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y la verdad es que teníamos ganas de darte la enhorabuena por este debut en la narrativa que nos ha atrapado, que nos ha removido muchísimo. Y claro, ya nos estás respondiendo un poco a lo que queríamos plantearte, porque si al lector nos ha removido tanto a ti, ¿cómo ha sido escribirla para ti? Sí, pues ha sido complejo porque digamos que el tiempo del duelo por mi madre era sincrónico con el tiempo del duelo de la narradora. Entonces, al final, es escribir desde la hora del duelo, que es un momento muy caótico emocionalmente y psíquicamente es un momento de bucle, donde el cuerpo y la mente vuelven atrás para intentar entender escenas, ¿no? Entonces, la escritura al final capturó un momento material que estaba revolviendo el cuerpo y siempre es una aventura peligrosa esa. Y tanto. Lo que hay es una historia aparentemente pequeña y muy grande a la vez, la de una mujer joven, profesora de literatura en la Universidad de Barcelona, que pierde a su madre a causa de un cáncer, al tiempo que se tiene que despedir de su amante porque su pareja llega desde Londres, ¿no? Y esas son las coordenadas de la novela. Y podemos empezar por la despedida de la madre, porque al inicio se plantea esa cuestión, ¿no? Parece que es difícil despedirnos bien de los que queremos. Pero, Sara, ¿qué es despedirse bien? Claro, yo creo que cuando tenemos la sensación de que no nos despedimos bien es porque durante la vida la cultura está mediando tanto nuestras conversaciones con las personas que amamos, que hay muchos aspectos de la vida compartida que se quedan sin hablar, ¿no? No sabemos cómo comunicarnos. Entonces la sensación de la no despedida puede tener que ver con esa dificultad de comunicarnos con los seres queridos durante la vida. Tus dos últimos poemarios publicados por la bella Varsovia son Fantasmagoria, en el que indagabas sobre las alucinaciones del cuerpo en duelo y el ritual del baño, en el que exploras el estado del cuerpo enamorado. Esos trabajos poéticos, esas reflexiones, ¿están de algún modo en esta novela? Completamente. En Fantasmagoria lo paradójico es que yo estaba hablando de los duelos de los amores y no me imaginaba lo que iba a ser el duelo por una mamá, ¿no? Entonces ya había indagado los estados del deseo y del cuerpo con la ruptura y la falta, ¿no? Cuando se experimenta la falta en ese momento inicial de la pérdida, pero no me imaginaba las consecuencias psíquicas tan bestiales que tiene la pérdida del vínculo con una madre. En lo que hay cuentas, ese cáncer, ¿no? De la madre, de la protagonista, lo haces minuciosamente desde que aparece cuando la hija tiene 18 años y los padres activan el protocolo habitual. Y la protagonista, muy joven aún, ya cuestiona esos protocolos como la reconstrucción, las pelucas. Sí, completamente. Es como que la narradora quiere acompañar a su madre, obviamente, en las decisiones que tome durante ese proceso y no quiere ser una voz en contra de nada. Pero a la vez, le escandaliza un poco como toda la lógica de la prótesis que se construye en torno a la mujer diagnosticada con cáncer, ¿no? Donde se le ofrece, a modo de fetiches que la completen, ya apuntando a la noción de falta, un montón de productos para consumir, para comprar, y al final, reconstruir la feminidad. Bueno, de hecho, claro, se cuestiona, por ejemplo, a ese cirujano, ¿no? Bronceado y prepotente, que hace la primera reconstrucción precipitadamente, fallidamente, y ahí consigues de nuevo escandalizarlos mucho, Sara. Es que es tremendo, verdaderamente es tremendo, porque esto sí que fue una vivencia también personal con mi madre, ¿no? Y ese momento donde el cuerpo está en la camilla esperando a que un cuerpo que va a vender un producto dictamine, ¿no? Lo que se puede hacer y lo que no. Yo recuerdo un poco como los lenguajes en los que se hablaba a esa mujer que estaba atravesando una recuperación que nunca sería una recuperación del todo, ¿no? Y esos lenguajes de la venta, de la promesa de la belleza, de lo que importa es que tú te sientas guapa, que te sientas bien, todas estas cosas que son positivas, optimistas, y que podrían no tener connotaciones negativas, en el fondo están inaugurando la obligación de convertirte en un cuerpo deseable dentro de la norma de nuevo, ¿no? Como ya has pasado todo lo que has pasado y no te puedes quedar tranquila con lo tuyo, sino que tiene que volver el esfuerzo de rehacerte como cosa deseable, que pasa también mucho después de la maternidad, después de cualquier estado de transformación no voluntario de los cuerpos socializados como mujer. Bueno, es que hay un largo proceso, ¿no?, de aceptación en la hija también, por ejemplo, ver el deterioro físico, ya que hablamos de los cuerpos, Sara, ¿no?, ver el deterioro físico de la madre tan fuerte, tan bella, se plantea, ¿no?, la hija también, ¿cómo se aborda eso, no?, ¿por qué nadie o cómo enseñarnos a reconocer y acompañar un cuerpo que muere?, se pregunta la protagonista. Total, es que de algún modo la muerte es algo que se reprime tanto de la conciencia de Occidente que cuando se sugiere, cuando aparece, hay algo animal que es capaz de olerla, de adivinarla, pero es como si fuese irrepresentable, no tenemos formas de imaginarla, de entenderla y de reconocerla, entonces lo que le está ocurriendo a la narradora es que ella siente que su madre está muriendo, pero nadie se lo puede decir, ¿no?, porque ni siquiera nadie se atreve a confirmarle su sospecha, aunque sea evidente. Hay una reflexión también sobre la palabra y el papel de la palabra, ¿no?, en esa situación, tú eres filóloga y estás investigando sobre las escrituras post-diagnóstico de cáncer, ¿a qué conclusiones estás llegando? Pues estoy llegando a la conclusión de que la creatividad es un derecho importantísimo en la vida de todos los cuerpos y que las personas que trabajan desde lo creativo, que trabajan desde las artes, tienen una herramienta muy bonita y poderosa para reimaginar otras formas de contarse a sí mismas quiénes son cuando viven un proceso de transformación, ¿no? A mí me interesa ver autoras, poetas, principalmente, que desarrollan nuevos mitos para pensar ese cuerpo, por ejemplo, sin un pecho, o ese cuerpo atravesando un proceso de quimio, o ese cuerpo cuyas potencias cambian después de un tratamiento y después de un cáncer. ¿Y qué autores lo han hecho o lo están haciendo ahora? Pues, por ejemplo, la que estoy trabajando actualmente, que me encanta, es María Mercé Marsal, ¿no? Tiene un libro, Raúl del Cos, Razón del Cuerpo, que trabaja las imágenes del cuerpo en transformación postdiagnóstico, es decir, en transformación de su propio imaginario psíquico, cuando le dan ese nuevo nombre, cáncer, ¿no? Y todo irrumpe y todo se deshace en la imaginación, y también del cuerpo material en transformación. Me interesa el cuerpo simbólico y el cuerpo material. Oye, lo apunto, ¿no? Razón del cuerpo, que seguro que hay algún oyente, alguna oyente al otro lado, ¿no? Razón del cuerpo. Bueno, en todo este proceso hay una tremenda reflexión en Sara, ¿no? Que llega casi al final del libro, lo que hay. No vi llorar a mi madre antes de morir. La vi irritable, molesta, cansada. Solo durante un segundo, en el primer contacto en nuestro último encuentro, creí ver el miedo en sus ojos, el reconocimiento de lo que estaba pasando. Al cambiarla de postura en la cama, me pareció que un fogonazo de terror en su gesto, mirándome a los ojos, lo confirmaba. Tal vez ese gesto hablara del dolor y no de la muerte. No es la enfermedad lo que más ulcera al ánimo, sino el diagnóstico que irrumpe en la historia que escribimos sobre nosotras para llenarla de significados indeseables. Cáncer. Nunca imaginó para ella esa palabra llena de metáforas de desgracia y de fracaso. Ella no quería ser una enferma. No lloró conmigo antes de morir, pero sí la recuerdo llorar de rabia y agotamiento tras su primer diagnóstico. Nada de lo que ocurría tenía que ver con su voluntad ni con su imaginación. Mi padre con el tiempo y el ojos Su voz es la vida Vamos a escuchar el fragmento con una de las canciones que suenan en el libro, con Laurie Anderson aquí, que en The Lake, Sara. En ese momento la protagonista le pide que escriba todo lo que piensa. La madre lo hace, pero acaba destruyéndolo y la hija se alegra de que lo haga. Al final, bueno, estábamos hablando justo de eso, es paradójico, porque al final sirve o no sirve escribir en estas circunstancias, Sara. Ay, es tan difícil saber. Creo que sí que sirve si la escritura la has trabajado como medio de liberación y como medio de pacificación, pero también puede ser alterante si te pones a revolver en la psique y en el inconsciente si nunca lo has hecho. Quizás igual empezar a revolver ya en un momento tan complicado de tu vida por dejar testimonio a quién es innecesario, ¿no? Y mientras la hija vive el duelo por su madre, lo vive también por ese enamoramiento que se quiebra, por ese amor no cumplido. En todo caso, el amor no cumplido, no puesto a prueba en los distintos escenarios de la vida, suele tener muchas papeletas para quedarse en un lugar ideal de la memoria. El amor que no materializa es pura idea y como idea puede terminar siendo el tótem que representa y captura todo nuestro deseo, el deseo mismo. A ella nunca podremos dejar de desearla porque nunca la vida permitirá que lleguemos a conocerla. Como os decía en la otra clase, el deseo es una fuerza que busca resolver el misterio del otro, su diferencia, su enigma. El deseo desea su propia extenuación. El amor es otra cosa. Tiene que ver con la familiaridad, el reconocimiento y la vida. Aunque esto solo es una forma en la que yo ordeno mi pensamiento. Hemos de atribuir significados a las palabras con rigor si queremos comunicarnos. Definid vuestros términos libremente, pero dedicad tiempo a entender qué significan las palabras que decís a los otros. Hay que dedicar tiempo a entender qué significan las palabras que les decimos a los otros, Sara, y eso intenta también la novela, de algún modo. Completamente. Intenta además encontrar las palabras para hablar a la una misma cuando está atravesando momentos tan difíciles. Intentar no decirnos a nosotras mismas palabras que hagan heridas más profundas. Intentar no ser duras con nosotras mismas. Sobre todo con el tema de la culpa. Intenta encontrar términos que no te generen a ti misma como sujeto culpable de tu relato o que no generen culpa a las otras también. Bueno, hablando de culpa, la protagonista no es monógama. Trata de defender su idea del amor. Dice, si lo que siento por las dos es tan bueno, no habría de doler, ¿no? Pero parece que duele. Y en un momento determinado llega a decir que le ha sido más fácil ser lesbiana que no ser monógama. Sí, pobrecita. Es que al final está atrapada en un salir del armario constantemente, ¿no? Creo que este salir del armario tiene que ver con ese abrirse al otro y que cuando empiezas a hablar sobre tu vida haya ese momento de ruptura donde el otro te mira raro, donde hay una incomodidad y donde ya imaginas que la imagen que va a tener de ti va a ser negativa, ¿no? Entonces, tener como que justificar la propia vida o justificar la vida emocional constantemente es agotador. En un momento determinado, la protagonista piensa también si una relación amorosa necesita un ritual de despedida, ¿no? Hablábamos al principio la despedida en el caso de la madre, ¿no? Y aquí recuerda con cierta crítica el de Marina Abramovich y Ulay en la gran muralla, ¿no? Claro, si hay rituales de despedida en la muerte, debería haberlos en el amor. A veces creo que sí, que los rituales son muy útiles para significar determinados momentos. En el caso de la novela, es la amante la que le está pidiendo terminar algo de forma inmediata y por mensaje, ¿no? Y lo que le pasa a la narradora es que dice es que no consigo creerme este mensaje de texto de WhatsApp más que aquello que hemos vivido juntas hace cinco días y lo que fuese, ¿no? Que corporalmente era tan real el vínculo y estaba tan vivo que cómo puedo yo aceptar que esto ha terminado por este mensaje, ¿no? Lo que me va a salir es querer verte e indagar sobre esto. Y si verdaderamente quieres imponer un corte radical en el vínculo vivo que tenemos, porque claro, es un corte sobre un vínculo vivo, no sobre algo que se ha agotado, vamos a necesitar hacer una performance o algún tipo de celebración que entre en el plano de lo real, ¿no? Que inaugure una nueva realidad que soy incapaz de creerme. Estamos hablando con Sara Torres que nos está presentando su primera novela, Lo que hay, que ha publicado Reservoir Books. Y la verdad es que tenemos que decirte que no sabemos muy bien si esta entrevista es real, si es ficción o son las dos cosas, porque esto que estamos viendo en este momento parece en tu novela. Esta mañana fui a Radio Nacional para hacer una entrevista. Hablaba con Madrid desde las oficinas de Barcelona. El técnico que preparó la cabina de grabación me dijo que acababan de decir que hoy era el día más triste del año. ¿Será que la gente gastó todos sus ahorros durante la Navidad? ¿O serán el viento y la lluvia en la Barceloneta? En pocos minutos terminé la entrevista. El técnico acudió a cerrar la sala de grabación y me acompañó a la salida. Es un buen tema el que has elegido para un día como hoy. La ausencia. El viento además está llevándoselo todo. Ayer un hombre murió en la Plaza Real golpeado por una palmera que se rompió por la mitad. Murió aplastado. Una muerte anodina. Anodina y absurda. En balde trató de quitarle importancia al accidente. Continúa. No, mira, en realidad ha sido lo que llaman una desgracia. Otro árbol puede romperse, pero ¿una palmera? Las palmeras están perfectamente diseñadas por la naturaleza para resistir al viento. Proceden de países tropicales. En los países tropicales todo es voluptuoso y excesivo. El viento también. Por eso las palmeras no se parten. Y aquí aparece la palmera de nuevo, Sara. No sé, no sé qué te prepara el futuro después de esta entrevista, ¿no? Ya vimos lo que te pasó la otra vez, que viniste a Radio Nacional y también nos hablas desde, no sé si el mismo estudio incluso. Creo que no es el mismo, pero es cierto que cuando estaba viniendo dije, la vida como es, con sus pliegues, ¿no? Es increíble. Oye, ¿qué significa la palmera en tu libro? Pues la palmera yo creo que por un lado significa que cuando nos rompemos es por causas múltiples. Son muchos los motivos distintos que hacen que un cuerpo se rompa, que emocionalmente también nos rompamos. Y a veces intentamos como encontrar un solo motivo, una sola razón, una gran respuesta. Y esta es una novela que no busca respuestas y que no resuelve nada, simplemente muestra los procesos. ¿Y ahora cómo sigue esto, Sara? ¿Te quedan fuerzas para seguir con la narrativa? Me apetece mucho porque entré en el ritmo. No, justo lo hablaba esta mañana, que para mí la escritura es un tema de ritmos y llevo mucho tiempo en el ritmo de la poesía, en el fragmento y la ruptura, pero una vez que entré en este ritmo donde puedes alargar más las cosas, me apetece seguir desarrollando escenas con más tiempo y más extensión. Esa es la única diferencia entre los ritmos de la poesía y la novela, la longitud. Creo que en el tipo de novela que quiero hacer yo así en secreto, sí. Sara Torres, que publica Lo que hay, Reservoir Books, muchas gracias. Nos ha gustado mucho Lo que hay. Te vamos a despedir con alguien que se parece a tu protagonista, Silvia Pérez Cruz. Que belleza, estoy erizada, de verdad. Gracias. Como tu novela. Gracias. Gracias. Gracias.